Este es un bacalao salado scray que lo he conseguido cerca de casa en una tienda muy antigua de bacalaos y el dueño me ha explicado cómo se puede hacer un carpaccio de bacalao scray que tiene pinta de que va a estar delicioso. En primer lugar pues ha cortado muy finitos los trozos del bacalao scray de un lomo grande pues ha cortado láminas muy 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 finitas. Entonces estas láminas finitas las vamos a colocar en agua pues para que se desalen cuanto más finitas mejor. Esto ya lo vende de esta manera y entonces ya los podemos ir colocando pues para que se desalen durante dos horas más o menos como son tan finitas. Bueno pues ya está todo el bacalao scray, el lomito, el cortado en finas láminas, puesto a remojo y dentro de un par de horitas pues ya vendremos para rematar la operación. Pues ya han pasado las dos horas y está el bacalao scray seco ya desalado y escurrido. Y entonces lo que hemos preparado es en un táper aceite de oliva, perejil picado y un ajo, un diente de ajo cortado en láminas. Y lo que vamos a hacer es introducir allí las laminitas del bacalao para que se vaya marinando. Ya está preparado y la ventaja del aceite es que puede quedarse aquí todo el tiempo que queramos porque se va a conservar muy bien en el frigorífico eso sí. Y podemos tomarlo siempre que nos parezca pues como un aperitivo, para una ensalada, solo, en fin, como queramos. Ya ha pasado todo el tiempo que habíamos previsto para este primer contacto con el bacalao scray marinado y entonces unas rebanadas de pan tostadito pues simplemente un poco de tomate rallado y luego unas rodajitas del bacalao. Vamos a probarlo porque tiene pinta de que va a estar, de que puede estar muy 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 bueno. Adiós desde recetas que dejan hoy ya.